Y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, celebramos la cuarentía en el domingo décimo del tiempo ordinario. La incomprensión y el rechazo hacia Jesús y la palabra que predica son ocasión para que el Señor afirme con rotundidad que su madre y sus hermanos son quienes cumplen la voluntad de Dios. Esto nos ayuda también a nosotros hoy para poder acoger el don que recibimos en la Eucaristía, no desde la rutina y la monotonía de algo que se va repitiendo sin sentido, sino realmente como el alimento de la fe que nos orienta en el camino hacia Dios. Hermanos, nos acogemos a la misericordia de Jesucristo, el buen Pastor. También damos un saludo en esta celebración a nuestros hermanos que nos siguen desde la televisión, desde sus casas, pero que se unen a la celebración a los enfermos y a los impedidos, para que realmente también la palabra de Dios y su misericordia y la presencia de Jesucristo, pues también los acompañen, se sientan también agraciados. Humildemente comenzamos la Eucaristía reconociendo nuestros pecados. Amén. Devuélvenos la alegría de tu salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Sálvanos con tu poder, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Líbranos de todo mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos, oh Dios, fuente de todo bien, escúchalos que te invocamos, para que inspirados por Ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según Tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, es la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿Dónde estás? Le contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrará sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta edad te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el calón. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús. Y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien. A fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso, no nos acobardamos, sino que aún cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tripulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria. Ya que nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio. Lo que no se ve es eterno. Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un solo edificio que viene de Dios. Una morada que no ha sido construida por manos humanas. Es eternamente y está en los cielos. Palabra de Dios. Ahora, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Luego, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevarse, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belsebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su acuad si primero no lo atan. Entonces, podrá ramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estas son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy sentados, hermanos, Cada vez que se lee un evangelio como este o parecido, hay que aclarar que estos hermanos y hermanas no son hermanos de sangre, no son los hijos de Virgen María y San José. Lo que pasa es que las familias judías eran patriarcales y eran parientes. No tenían como nosotros tenemos cuñado, cuñada, tío, primo. Eran hermanos. Todos se llamaban así con esta palabra en general, al pariente. Pero no es que sean hermanos de sangre de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, se presenta, es difícil, los escribas y los fariseos, la gente que lo escuchaba, Jesucristo habla de una manera que nadie ha hablado como él. Antes de Jesucristo estaban los profetas, estaban los patriarcas, los reyes, David, Salomón. Después de Jesucristo están los apóstoles, están los mártires, los santos, los fundadores de órdenes, los obispos, papas, los sacerdotes, en fin, quien sea. Ninguno hablamos como Jesucristo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar como él. Nosotros, igual que el Papa, igual que hablamos con Dios. Jesucristo habla con Dios. Jesucristo en el huerto de Gecemaní habla con Dios. Y va a un descampado y habla con Dios. El Evangelio nos dice, en el huerto de Gecemaní, sí, le estaba diciendo, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, la estáprueba en la cruz, porque Jesucristo es el cordero sobre el que van a recaer los pecados de toda la humanidad. Es una tarea inigente. Jesucristo vive crucificado. Ahora mismo. Entonces le pide a Dios que pase ese cáliz, pero Jesucristo no habla sobre Dios. Jesucristo dice que Él es Dios. Entonces, cuando la Escritura habla del templo, Jesucristo dice, yo soy el templo. A Marta le dice Marta. Marta dice, ya sé que mi hermano resucitará. Lázaro. Jesucristo le dice, yo soy la resurrección. Y la vi. El que cree en mí no se muere. El que está muerto sigue viviendo. Porque Dios es un Dios de vivos. Jesucristo es, se habla la Escritura, habla del buen pastor. Nosotros hablamos de Jesucristo y es el buen pastor suyo. Es una cosa que desconcierta. Y entonces la familia estaba desconcertada, igual que los chivas y los fariseos. Por la forma como tiene Cristo de presentarse. Por la forma como tiene Cristo de presentarse. Cuando nosotros damos el perdón, decimos, yo te asuelvo, pero yo no, yo no tengo poder de perdonar. Porque yo no he dado la vida por nadie. Es Jesucristo. Entonces, en los sacramentos, nosotros nos encontramos directamente con Dios. Y el apóstol Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y dice Cristo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve a Dios. El que me escucha a mí, escucha a Dios. El que me toca a mí, toca a Dios. Él no habla sobre Dios, se presenta como Dios. Y nosotros, pues, este evangelio, la primera lectura, pues, es el evangelio del hijo pródigo. Que es, el pecado mete el miedo en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido, nosotros vivimos porque Dios nos ama. El hijo pródigo le dice al Padre, Padre, dame la fortuna que me voy. Entonces, el pecado va contra el amor. No, no contra una ley, va contra el amor. Y si nosotros vivimos porque Dios me ama, decirle eso a un Padre es como decirle, tú estás muerto para mí. Dame la herencia, porque yo quiero vivir mi vida. Y quiero ser feliz. No quiero estar aquí. Entonces, el Padre, pero la herencia se da cuando se muere el propietario, el testador. Entonces, es como si estuviera diciéndole, tú estás muerto para mí. Yo quiero vivir mi vida, quiero ser feliz. Entonces, separado del Padre, se mete en un verejilá, termina en el infierno. La soledad, en el vacío. Porque nosotros estamos hechos para Dios y eso no podemos obviarlo. Dios nos ha hecho para él. Entonces, a que a nosotros ha ocurrido este engaño. Se nos ha presentado a Dios como a alguien que no nos ama, que es la seducción, el príncipe de este mundo. Y entonces, es como ya nosotros tenemos que buscarnos la vida por nosotros mismos, lejos. Conocemos lo que es la soledad absoluta, el no sentirse acompañado, sentirse solo en este mundo. Eso es tremendo. Hay del solo. Jesucristo dice, yo nunca estoy solo. El cristiano tampoco está solo. Entonces, nosotros cuando echamos a Dios de nuestra vida, pues, dice Jesucristo que el que comete un pecado está esclavizado. No dice que es un canalla, que es un degenerado, no. Está esclavizado. Es un esclavo. Nos tiene esclavizados. El príncipe de este mundo, y no podemos dejar de odiar. No podemos dejar de mentir, o de la amaricia, o del egoísmo, o de la soberbia de querer ser más que nadie. Estamos ahí metidos. Porque no nos sentimos amados por Dios. Entonces, Jesucristo ha venido a devolver de nuevo al hombre a su sitio. Por eso, tiene esta frase dura de los fariseos. Hasta los mismos demonios a veces, pues, dicen, sabemos quién eres. Eres el santo de Dios. O sea, que lo reconocen, pero a ellos no les sirve de nada. Entonces, Jesucristo ha venido para restaurarnos nuestra dignidad de hijos de Dios. Eso solamente no puede hacer él. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solamente Jesucristo ha venido a reconciliarnos otra vez con Dios. Al hombre que se ha alejado de la fuente de la vida. Jesucristo los atrae de nuevo, los atrae. Se atraería a todos hacia mí. La forma de morir Cristo en la cruz es algo que a nosotros nos atrae. Como le atrajo al centurión romano. Realmente este hombre era hijo de Dios. Y los que estaban allí viendo el espectáculo, a ver un crucificado. Se volvieron a sus casas dándose golpes de peso. Y el que estaba con él crucificado, pues también, Señor, acuérdate de mí. Y por la forma que tiene Cristo de morir. Porque está cargando con el pecado de todos. Entonces, esta es la labor que Jesucristo ha venido a hacer. Y es la labor que hace en la sinagoga en su tiempo. Por eso curaba en la sinagoga. Iban los escribas y los fariseos. Allí se leía la palabra de Dios. Y los escribas la aplicaban. Pero Jesucristo no la explica. Jesucristo dice, hoy se cumple esta escritura. Dice él, hoy se cumple esta escritura. Nosotros vivimos en el hoy de Dios. Nosotros no celebramos cumpleaños, ni aniversarios, ni nada de eso. Hoy muere Cristo por nosotros. En esta escritura. Hoy. Da la vida por nosotros. Hoy viene a nosotros. El que coma de este pan tiene vida a ti. Tú crees esto, tiene vida a ti. Si no lo crees, no te sirve de nada. Comerlo. Así que, hermano, pues, muchas veces le decían los jefes de la sinagoga a Jesucristo. Aquí no hagan milagros. No hagan milagros porque los sábados no se hacen milagros. No se cura a nadie. Jesucristo dice, pues, yo hago milagros porque el sábado es el día del descanso. El descanso soy yo. Yo soy el descanso. Vení a mí los que estáis cansados y agobiados. Y yo os aliviaré. Dios instituyó el descanso. Toda la escritura se cumple en Jesucristo. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces, ¿cómo voy a dejar de hacer milagros y de curar a la gente? Si yo soy el descanso de la gente. Por eso vengo a curarla y a devolverle de nuevo el sentido de su vida. Y la dignidad de Hijo de Dios. Así que, hermanos, pues, esto es lo que el Señor quiere hoy de nosotros. Le pedimos que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Hacemos la posesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Le daría de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santinencia católica, la comunión de los santos, don de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Elevamos al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que predique con fe firme que la salvación nos viene de Dios que resucitó a Cristo, oremos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por los países, naciones, reinos y familias que sufren la división, el odio o la violencia, para que la intercesión de María, Madre de los vivientes, les alcance la unidad y la vida verdadera, oremos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, para que Cristo, que venció el mal y nos alcanzó la salvación, les conceda la posesión de su gloria, oremos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por los niños, ancianos y enfermos maltratados o abandonados, para que no les falte la ayuda que necesitan para salir de su situación dolorosa, oremos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por nosotros, para que aprendamos cada día a hacer la voluntad de Dios, y para que la palabra y la Eucaristía renueven nuestro interior, oremos al Señor. Que rogamos, óyenos. Dios, Padre nuestro, tú sacas nuestra vida del abismo y nos haces revivir. Escúchanos y ten piedad de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Lo que bendito sea, Señor, 2010, bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que la te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, tu sea más. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, Fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que a lo que presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orar, hermanos, para que este sacrificio viva y vuestro saludable a Dios Padre Todopoderoso. Orar, hermanos, para que este sacrificio viva y vuestro saludable a Dios Padre Todopoderoso. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna. Y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos proclamamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, quien nos está en la tierra de tu gloria. Santo, 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 nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos ha sido digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia atribuida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco y Jesucristo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que nos unieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Tu es misericordia en todos nosotros y así con María, a la Virgen Madre de Dios, su esposo San José de los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda honor. Por los siglos, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra contra el cielo. Gano, soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos por los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tensación, líbranos de todos los males. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz a nuestros días, a los cargados, por tu misericordia. Llegamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, os dejo mi paz. Hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad en que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos deseamos eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. El Cuerpo de Cristo. 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 El Cuerpo de Cristo.